Pero tú sí ya eres una novia oficialmente. Cuéntanos qué planes en adelante con Gino Ceres. Ahorita estamos enfocados en, más o menos en agosto, en el programa de la Tierra para podernos tocar en estos pintos. Y a fin de año nos casamos. ¿Y cómo te gustaría que haces a boda? En la playa, en el blanco. En verdad, quiero una fiesta grande, quiero una reunión chiquita con la gente que realmente empieza a ganar. Y ya tienes en mente, ¿quiénes serían esos testigos de ese amor tan fuerte que tienen? Todavía, en verdad, los detalles son muy chiquitos, pero todavía no los estamos viendo. Ya estamos pensando en el lugar exacto de qué playa va a ser. Ahora, Chaynita, lo están. Sí, bueno. Hicimos una reunión en la casa bien bonita. Fueron todos sus amigos. Estuvieron compartiendo, se rizan, les puse la comidita ahí para que coman. Y Gino tuvo, aparte, su sorpresa personal. Bueno, Ariana, que esté acá para él, de hecho es una felicidad súper grande porque no la ven mucho cuando la ven, pero la disfrutan un montón. Y nada, ya todavía faltan muchas más. Nada, le mando un beso en toda la gente que nos está viendo. Gracias por el cariño y que nada, que Dios los bendiga. Un beso.